Cada año las protestas vuelven a Iguala en el Estado mexicano de Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, allí se cometió una de las peores atrocidades de la historia reciente del país. Entonces desaparecieron 43 estudiantes rurales. Uno de ellos era Miguel Ángel, el hijo de María Martínez. Ocho años después, el caso ha avanzado. Se ha detenido al ex procurador Murillo Caram, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. También al entonces coronel José Rodríguez y a otros dos mandos. Pero todavía quedan por ejecutar la mayoría de las 83 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares. Y que queremos más detenciones. Como ellos dicen, pues sus hijos fueron asesinados. Ajá, ¿y dónde están los responsables? Bueno, un ejemplo, mi hijo ya no está. Y los culpables, ¿a poco nomás sabes que ya no están los hijos y así queda? No, nosotros queremos justicia, como hemos dicho. María se sube a un autobús para ir desde la escuela rural de Ayosinapa hasta Iguala. Es el mismo trayecto que hizo su hijo en septiembre de 2014, la última vez que lo vio. La protesta se concentra en el vigésimo séptimo batallón de infantería. El último informe oficial sobre el caso concluye que desde allí salió la orden de asesinar al menos a seis de los jóvenes. Así como ya lo habían hecho expertos independientes, se desechó de forma definitiva la versión de la administración de Enrique Peña Nieto. Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que sus fuerzas armadas son intachables. Y pues podemos ver que claramente es todo lo contrario. Hay pruebas por parte del GIE que los compañeros del ejército ya sabían qué estaba pasando con nuestros compañeros en cada momento. Las últimas pruebas revelan comunicaciones entre el ejército y grupos criminales y funcionarios de alto nivel. Eso desató la furia de los manifestantes contra el recinto militar. Por primera vez, las autoridades admitieron que varios niveles del gobierno de entonces habían tenido un papel clave en la desaparición y posible asesinato de los estudiantes. Y el actual presidente López Obrador reconoció los hechos como un crimen de Estado. Pero los familiares piden celeridad y transparencia. Nuestra exigencia es la ejecución de las órdenes de aprehensión, seguir profundizando en las líneas de investigación, sobre todo en el tema que tiene que ver con el paradero que no está claro. El mismo informe señala lugares donde pudieran haber sido llevados los jóvenes y entiendo que esas búsquedas se están realizando. Hasta el momento solo se han podido identificar los restos de tres de los estudiantes. Pese a que todas las evidencias apuntan al asesinato, María no pierde la esperanza de saber la verdad. Para mí mi hijo no está muerto. Yo como les he dicho, por mientras no nos entreguen pruebas científicas que digan tu hijo ya no está, ya está muerto, yo lo voy a seguir pidiendo con vida, porque así se lo llevaron. Una demanda de justicia que no cesa en Ayosinapa. Este basurero de Cocula es el epicentro de la llamada Verdad Histórica, la versión oficial por la que el anterior gobierno sostuvo que los 43 estudiantes habían sido incinerados. En este punto, en marzo, se reveló un video donde se veía elementos de la Marina sacando cosas de una camioneta y haciendo una hoguera en este punto, una revelación que demostró la manipulación de la escena y abrió un nuevo abanico de responsabilidades.